Música Pero que alegría hay hoy en Liberia, están de fiesta, de concierto, cuantas marimbas como estas hay Tenemos nueve marimbas en toda la calle real, estamos celebrando La fundación de Liberia, del poblado de Guanacaste Y esto es una semana, pura fiesta, si quiere caminamos para enseñarle más Liberia celebra su fundación al ritmo de la música de nueve marimbas Como la de los romeritos También la flor de Malinche No puede faltar la alegría de la marimba Santa Cecilia Y las notas musicales que brotan de la marimba del Colegio Técnico Profesional de Liberia Marimeros de todas las edades se unieron y tomaron la calle más emblemática del lugar para festejar Bomba, si una vela se te apaga, no la vuelvas a entender Si un hombre te desprecias, no lo vuelvas a querer Música Hasta los marimeros más pequeños nos demuestran que la tradición de la marimba se lleva en la sangre Música Erwin, usted tiene 12 años, pero ¿cuántos dedicados ya a tocar marimba? Cuatro años ¿Quién le enseñó? Mi abuelo y también en Cañas y un proyecto donde marimbas es de la municipalidad ¿Les enseñan a los niños? Ajá Como mi familia de los huilones de Liberia, ellos me enseñaron a tocar Música Música Nosotros la marimba es toda nuestra familia Es que es la madera Ahí está la madera ¿Este instrumento qué? No necesita electricidad No, nada, yo era que los gringos llegan a ver a dónde estamos conectados y no La canción se llama Noche en Nicoya Y acá en Canal 11 Música 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 ¡Viva Liberia! La marimba pro liberia no es la fiesta, es la reunión de gente, es una actividad social donde todo el mundo explota en entusiasmo y explota en su identidad cultural. También es una manera de rescatar nuestras tradiciones, entonces estamos impulsando para que pueda hacerse por lo menos una vez al mes o una cada dos meses en el verano. Aquí nació el Guanacaste, que luego pasó a llamarse Villa Guanacaste, hasta que finalmente fue nombrado como Liberia, un lugar de gente alegre, orgullosa de sus tradiciones, que se tiró a la calle a celebrar a su amada ciudad blanca. Que más alegre que nunca, vibró al ritmo de la marimba para celebrar este 4 de septiembre su fundación. Ayer pasé por tu casa y te estabas comiendo un gallo y los dientes te sonaban como dientes de caballo.